Sí, la verdad que partido duro, ya sabíamos que el partido se iba a presentar como lo fue. Los chicos entendieron a la perfección el partido que tenían que jugar y bueno, por suerte los tres puntos pudieron quedar en casa. Bien, ante todas las adversidades, por ahí lesiones, expulsiones que últimamente también vienen sufriendo, sin embargo el equipo sale adelante, que eso también me imagino que lo rescatás como técnico. Sí, eso es algo fundamental, que lo venimos trabajando hace ya un largo tiempo, donde para nosotros todos los chicos son importantes y bueno, y queda a las claras sábado tras sábado cuando le toca ingresar a chicos que por ahí no tenían tanto rodaje y lo hacen de la mejor manera. Bien, el partido del otro día con el gol de Sensi, el partido de hoy que en un momento se lo empataron y lo pudieron volver a ganar, son por ahí partidos que me imagino que fortalecen al grupo, ¿lo ves de esa manera? Sí, totalmente, cuando los resultados se te dan, la confianza es otra, la cabeza es otra, lo demuestran semana a semana y bueno, creo que se está viendo reflejado sábado tras sábado. Bien, por ahí el partido entró en una especie de tensión, discusiones con el arbitraje, bueno, por ahí no sé si querés hacer un discurso sobre eso o por ahí, ¿cómo lo viste vos? Sí, nosotros acá afuera no vemos mucho y no escuchamos mucho lo que pasa dentro de la cancha con los jugadores, por ahí las pulsaciones están a mil y hay cosas que suceden que uno no sabe y no las ve desde acá, desde afuera, entonces por ahí es muy difícil opinar sobre el arbitraje, nosotros nunca opinamos los arbitrajes, son seres humanos, si se equivocan, se equivocan como todo, así que bueno, por ahí no perdemos el tiempo ni el foco en ocuparnos de los árbitros, sino en lo que podemos hacer nosotros dentro del campo de juego. Bien, y por último Mauro, Colón de San Justo sigue ganando, pero a ustedes le van a pisar los talones hasta el final. Y es la idea que tiene el grupo, ir partido a partido, esperando que Colón de San Justo deje algún punto en el camino para poder alcanzarlo o pasarlo, pero bueno, todavía falta más de mitad del torneo, creo que quedan muchos puntos en juego donde se vienen fin de semana de partidos muy duros, en donde lo vamos a tener que trabajar para poder seguir sumando y escalando en la tala de posiciones. Mauro, muchas gracias y bueno, felicidades por otra victoria. Muchísimas gracias a vos Valentín y por estar siempre con el fútbol.